Tu mente y tu voto. Tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Acaso te vistes como tu madre dice? Entonces, ¿por qué votas lo que vota tu familia? Hoy te voy a hablar del sesgo del falso consenso. Recientemente veía un programa de televisión en el que se hacían preguntas a diferentes personas y una chica decía que ella llevaba en los genes el partido político al que iba a votar. No sabía ni siquiera cómo se llamaba el candidato, sin embargo, afirmaba que lo iba a votar porque en su familia desde siempre se había votado. La explicación de esto está en algo que en psicología llamamos sesgo del falso consenso. Es un término que se utiliza en psicología para describir el hecho de que cuando hay un conjunto de personas que describimos cuál es la verdad sobre algo que creemos fidedigno, la defendemos de tal forma que hacemos creer a la otra persona que esto es irrefutable. Al llegar a un consenso, como buenos animales sociales que somos, creemos que esta es la firma que hay que llevar a la práctica porque es esta verdad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Perteneces a un partido de fútbol porque realmente te gusta, porque es la herencia del contexto probablemente familiar que arrastras? ¿Es posible que te guste otro equipo, pero no lo defiendes o lo has dejado debajo de la alfombra para no entrar en dinámicas? Mi papá es un jugador de fútbol, así que el fútbol es un tema muy importante en mi familia y solemos ser del mismo equipo. No. Sí. Bueno, sí, patrón un poco con el Barça porque es mi mejor amigo del Barça, pero tampoco demasiado. No, porque no me gusta el fútbol. Casi todos somos del Madrid. Solo mi hermana y mi padre son un diferente equipo. Que mi familia de origen sí, que mi pareja no. No. Yo estudio Ciencia Política, entonces vemos los debates, nos leemos los programas, estudiamos lo que hacen los candidatos. Hablamos siempre de política. Somos una familia rara. Siempre les he hecho un ojillo. A veces me informo más, otras menos, pero... Bueno, alguna vez sí, sin leer el programa, sí. Alguna vez. Más o menos, sí. Nada, ni lo veo. Sé que me está mintiendo. Sí. Por convicciones. Voto por convicciones. No he llegado a votar todavía. Yo siempre leo todo lo que firmo. Habiendo me enterado un poco, sí, pero no los he leído de todo, de la mayor parte de las veces. Vamos a poner otro ejemplo. En un grupo de amigos, ¿qué pasa con el grupo? Suele ganar la mayoría. Puede ser que, aunque tú defiendas tu idea, no la manifiestes. Solo porque, a lo mejor, tengas temor de que se te pueda echar encima. Entonces, solo con no decir lo que realmente piensas, también estás dando lugar a que el grupo gane. Aquí es donde cobra importancia lo que te digo del sesgo, del falso consenso. Realmente, estos parámetros como tales, estudiados y trabajados experimentalmente, nos demuestran que no se está tomando una decisión individual en base a los propios principios, sino que se está tomando una decisión global en base a los principios del grupo. Párate a pensar algo. ¿Dejarías en manos de tu vecina cómo va a transcurrir el día de hoy o los próximos cuatro años de tu vida? Realmente no. Entonces, ¿por qué sí un programa tan importante como es la política en tu vida? Pues igual pasan las elecciones. Si no vas a votar aquello que tú defenderías como un criterio personal, porque te dejas invadir por el grupo, veas en familiar, como el ejemplo que os contaba de la persona del programa del otro día, realmente estás facilitando que haya una ganancia de cosas que a ti, en realidad, no te interesan o no te convienen como persona. Esta semana te propongo un ejercicio. Analiza cuáles son los puntos que defienden los diferentes partidos, las diferentes opciones que hay para que tú puedas votar. A su vez, contrasta si conforman la realidad que a ti te representan o la realidad que representa el entorno en el que tú te mueves. Así podrás ver si estás influido por este sesgo o no, si realmente tomas las decisiones por ti mismo. Gracias.